Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Ay, mira, como la mi cuenta es tu vida, tu vida y la mía Decisiones, 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 decisiones Ok, mami, decisiones No, espérate, Carlos ¿Y si tengo algo que no te gusta, me dejarías? Claro que no Seguro Seguro Sí, 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 sí Ey Sí, ya, ya terminé ¿Y cómo estuvo? Pues, bien, creo ¿Solo bien? Pedro, no vayas a decir nada Bueno, si no fuera porque la vi completa, pensaría que es hombre ¿Pero por qué? Si no tiene nada de senos, pero nada, nada, nada Bueno, ni un par de huevos fritos para que me entiendas Pues fue como raro, incómodo, no sé Dale, ya me tengo que ir Sí, está bien, yo quiero descansar ¿No me acompañes a la puerta? No, estoy cansada ¿Y por qué me das la espalda? Pues da lo mismo, ¿no? Estoy igual por delante que por detrás ¿De qué hablas? De nada, Carlos ¿Por qué no te largas? Ok Bye ¿No hay más pollo? Oye, mi amor Ya párale, ¿no? Tienes toda la semana comiendo pollo Pollo frito, pollo asado, pollo al horno Te van a salir plumas ¿Quieres que te suba el colesterol? ¿Esa es la moda ahora, hija, o qué? No, papá Son cosas de mujeres, ¿sí? Lo que pasa es que a nuestra hija se le ha metido a la cabeza Que comiendo pollo le van a crecer las... Ay, mamá Si es verdad, ¿eh? A los pollos les inyectan hormonas Y esas van a hacer que me crezcan Ves, Alberto Nuestra hija va a engordar Y todo por tu necedad De no quererle regalar sus boobies, mi amor Pues ya dije que no ¿De quién decir a qué padre en su sano juicio Metería a su hija a un quirófano como parte de un regalo? Uno moderno y uno que quiere a su hija, ¿eh? Ay, amor, amor Mira, los chamacos de ahora son muy frágiles Y nuestra hija está un poco acomplejada Ah, dale Regálale sus boobies, mi vida Dije que no Tú puedes ayudarme Tu mamá es enfermera Roba lo que te pido Sí, lo necesito Adiós Sí duele, ¿eh? Pero como que ya se están hinchando, ¿no? ¿Cómo las ves? ¿De dónde sacaste la idea de que con suero te van a crecer las boobies? Lo vi en la tele Con un mago callejero que se inyectaba suero en la frente Pero debajo de la piel No las venas Con eso le salió una bola Y ya con eso hacía el truco Pues sí, pero no es lo mismo inyectarse algo en la frente que en los senos Ay, Perla, qué negativa eres Ahora que ya las voy a tener grandes, te pones así Además, ya sentí a Carlos Quiero ver su cara cuando me vea Pues sí, pero Carlos ya sabe lo que no tienes Las boobies no crecen de un día para otro No voy a decir que me operé Al fin y al cabo es hombre Me lo va a creer De veras, Lani Estás loca Loca no Pobre sí Si no, ya me hubiera puesto unos implantes Me muero de ganas de ver a Carlos Y de que le cuente a todos en la escuela De mi nuevo tren delantero ¿Y cuál era la urgencia? Te tengo una sorpresa Lali, me están esperando en casa de Pedro desde hace una hora Mira, Carlos Yo sé que nuestra primera vez no fue como tú esperabas Pero he resuelto mi pequeño problemita Pero sí me gustó ¿De dónde sacas que no? Shh Tú observa Tranquilízate Solo dedícate a mirar Y a disfrutar ¿Y qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Ya viste que tienes dos bolas rarísimas ahí? ¿Qué bolas? Lali Tus senos están deformes ¿Te sientes bien? ¿Quieres que le hable un doctor? Lali ¡No me toques! ¡Lárgate! ¡No quiero que me veas así! ¡No me veas así! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Horror fue poco! Y hubieras visto la cara que puso cuando me vio los senos todos hinchados por el líquido Aparte me duele No sé qué voy a hacer Te lo dije El suero no es igual que los implantes Te salen burbujas Ahora Carlos no va a querer volver a verte Pues la que no quiere verlo soy yo Ni a él Ni a ningún otro hombre ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me suicido? No digas tonterías Mejor vámonos Es mujer pero está mal hecha la pobre No, cuéntales, cuéntales O la metemos en una caula Y cobramos Bueno, según dicen Según dicen es así Nada de montañas Nada de lomas Y olvídense de los jugosos melones Porque no van a estar ahí O sea, es una freak Sí, exacto Exactamente Hasta una perra recién nacida tiene más que ella Hazme el favor Ella solo tiene pellizquitos y mal hechos No puede ser Sí, sí, sí A mí miren, ahí está Cuéntales o diles algo Porque está muy divertido esto Cállate Pedro No es un imbécil ¿Qué? Que ha mucho burlado ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Déjame! ¡Dájame! 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 ¿Te das cuenta que casi te corren de la escuela? Y además tuve que pagar los gastos médicos de la niña Además no puedes andar por la vida golpeando a tus compañeros nada más porque son crueles contigo No es una crueldad, mamá, es la realidad Se la pasan burlándose de mí porque estoy plana Bueno, ¿y qué es lo que quieres que haga, eh? Que hable con la directora, que te cambie de escuela ¿Qué? No quiero que hables con la directora Quiero que me pagues un implante de senos ¡Ahora! Te recuerdo que tengo dos empleos para que puedas vivir como princesa Y que tu madre se mata todo el día trabajando Pues entonces vendo la computadora y al resto lo pagas tú, papá La computadora te sirve para estudiar Y eso es lo único que debes de preocuparte, por estudiar Además no te vamos a premiar por lo que hiciste, hija Los odio ¿Qué? Los odio No tienen idea de lo que se siente vivir como si fuera uno un monstruo ¡Ey! Te pedí que no le contaras a nadie lo de Lali Te burlaste ella delante de toda la escuela A ver, a ver, Carlos, cálmate ¿Te vas a poner así conmigo, tu amigo? ¿Y más por esa normal? ¡No le digas a normal, imbécil! ¿Qué te dio? Tú mismo me dijiste que estaba plana Hasta asco te dio, oye ¿Qué me vas a decir que te cambiaste de bando y ahora te gustan los hombres? Lo que yo diga de Lali es asunto mío, ¿eh? Asunto mío Si tanto te gusta ese pecho de autopista, vete con ella O vete ahorrando para pagar a algún cirujano plástico, oye Porque sí le va a hacer falta O para que le quites el trauma, digo, pobrecito Ahí está tu trauma, imbécil Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mientras yo tomé las mías Mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía Tú tomaste tus decisiones Y yo tomé las mías No van a crecer No van a crecer No van a crecer No van a crecer Mientras yo tomé las mías No, pues se me fue Aparte se me cayó ¡Lali! Lali, no te vayas a ir Espérate Lo que pasa es que el otro día Nosotros... ¿Y ustedes qué? ¿Vienen a burlarse otra vez de que tengo los senos de niña Y que es lo más chistoso que han visto en la vida? No, 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 Lali ¿Cómo crees? Nosotros hoy venimos a... A pedirte perdón ¿Perdón? Sí, Lali Mira, nosotros somos hombres La verdad no entendemos a las chavas para nada Pero con la buena noticia Que la otra vez conocimos una chica Cuéntale ¿Sí? ¿Igual a ti? Y nos enseñó pues el truco para hacerlas más grandes Y a ella le funcionó muy bien, ¿eh? Muy, muy bien ¿Quién es ella? ¿Está aquí en la escuela? No, no, ¿cómo crees? Ella es amiga de mi hermano O sea, trabaja en un bar con él y todo eso Mira, si quieres nosotros te pasamos el dato Pero solo para que nos perdones Bueno, ok Para perdonarlas, díganme cuál es el secreto Ok, ok, pero... O sea, es lo único, 100% garantizado, Lali Son los masajes ¿Eh? ¿Los masajes? Claro No es cierto Yo me pongo crema y me masajeo Pero nunca ha pasado nada Lali Ahí está el problema Te lo haces tú sola Ese no es el chiste Te lo tiene que hacer un hombre Y mientras más tiempo te dejes tocar Pues obviamente es mejor Claro ¿Qué no has oído el dicho que entre más te las chupen Más crecemos? Sí, pero no creo que... Ay, Lali, Lali Comprobar no pierdes nada La verdad, digo Somos dos bocas ¿No? Más fácil Es muchísimo más efectivo Y no vamos a decir nada Además, una boca para cada una de esas futuras bellezas No te vas a arrepentir Y él en lo que te trabaja una, pues yo trabajo con la otra, rapidísimo ¿Eh? Sí, pero es mucho para mí No, no voy a poder Lali, ¿cómo crees? ¿Las quieres tener grandes o no? Sí, o sea, ¿qué no has visto en las chicas de las películas porno? ¿De las tres X? Están pechugoncísimas, Lali ¿Sabes por qué? Porque todo el día hay tipos que se la pasan chupándole los senos Sí, está científicamente comprobado Además, no sé qué líquido Creo que sueltan muchas hormonas cuando les chupan los senos a las mujeres No sé cómo se llaman Sí, pero yo tengo novio Y no se me hace chistoso que ustedes quieran hacer algo conmigo Lali, ¿no te da pena con tu novio? Digo, a nosotros no nos importa Pero Carlos es un chavo muy popular entre las chavas de la escuela, ¿eh? Sí, no ¿Una de esas? Pues, imagínate que te vea todo el tiempo desnuda Y un día se dé cuenta que pareces una tabla de sol Y te va a dejar Totalmente de acuerdo Te va a dejar ¿Sí? Mira, Lali, no perdemos nada O sea, que es un experimento Si no sale, pues ya, no decimos nada, ya, nos callamos Bueno Sí puede ser, pero no aquí ¿Por qué? En mi casa Mis papás casi nunca están Perfecto Pero yo les digo cuándo ¿Ok? ¿Ok? Nos avisas Sí, que hacemos el momento ¡Suerte matadora! Lali, tenemos que estudiar para el examen de biología Perla, ¿ya viste que Carlos ni siquiera nota que estoy aquí? ¿Esa es Andreina? Sí, y es evidente que se acaba de operar el seno y las pompas también Ay, claro que sí Fue el regalo que le dieron sus papás para su cumpleaños Me lo va a quitar Míralo, está como hipnotizado con esa de 36D Mi amor, yo también soy mujer Y entiendo perfectamente la obsesión por tu físico Mira, por ejemplo, mis amigas se la pasan diciéndome que ya me opere porque estoy llena de arrugas Sí, mamá, pero tú puedes tomar decisiones En cambio yo soy la esclava de mi papá Ya sé Mira, podemos comprar unos sostenes con relleno O ropa que te haga lucir más el busto No, mamá Porque cuando la gente te ve sin ropa Se da cuenta que eres una mentirosa ¿Y a ti quién te anda viendo desnuda? ¿Que ya tienes relaciones? No, mamá Para que estés feliz Y primero me convierto en monja antes de quitarme la ropa frente a alguien Entonces ya sé Te meto a un gimnasio Eso sí lo podemos pagar Y el instructor te va a decir qué ejercicios tienes que hacer para que el busto crezca Mamá Un instructor me va a poner como hombre Me va a poner el pecho de hombre así como físico, culturista Ay, hija Pues entonces espérate hasta que te cases Yo también era así Y cuando me embaracé, bueno Crecieron Oye, pero ¿y cuando se te acabó la leche no se te desinflaron? Ay, mi amor Mira, no lo tomes tan literal Estaba bromeando No me vayas a salir con tu domingo siete ¿Qué quieres, Carlos? Tuvo que esperar a que mis papás se durmieran para dejarte pasar Lali Perdóname si dije una estupidez Yo quiero estar contigo Quiero Que tú y yo No Yo todavía no estoy preparada Preparada de que mentalmente Necesitas tiempo Y dinero, ¿no? Para comprar algo que me hace falta Ay, Lali Si es por lo de los senos ya te dije que no importa Yo te quiero como eres Pues a mí sí me importa ¿Ok? Ven Todo está bien O sea, es una freak Nada de montañas Se lo va a quitar Míralo, está como hipnotizado con esa de 36D Y te va a dejar Totalmente Te va a dejar ¿Sí? Nada, nada Bueno, ni un par de huevos fritos para que me entiendas No, Carlos No me vuelvas a tocar nunca, ¿ok? Ay, Lali Vete Vete antes de que mis papás se den cuenta que estás aquí No me crees, ¿verdad? ¿Crees que me dan asco tus senos? Pues eso le dijiste a tus amigos, ¿no? Y si estás aquí, seguro es por lástima Lali, perdón Yo sé que ya tenías el complejo y solamente lo hice peor Perdóname Ya, perdón No Podemos intentarlo después de la operación Ay, ¿qué? ¿Me tengo que esperar hasta que convenzas a tus papás? No Antes puedo darte una cuota por adelantado Además, lo importante Es que no me veas desnuda De arriba De lo demás Estoy completamente dispuesta a lo que quiero Dentro de Renacimiento vamos a ver pintura ¿Qué te pasa, Lali? ¿Tú cómo que eres rara? ¿Por qué? ¿Tú le quedas viendo a mis boobies? Dime la verdad ¿Cuánto te costaron? No seas tonta, Lali Las mías son naturales Ay, Andreina A nadie le crecen de la noche a la mañana Lali Guarda silencio, por favor Pon atención Sí, maestra, perdón Ay, ya dígale, maestra, por favor Que deje de estarme viendo los senos, ¿no? A Lali le gustan las mujeres No me gustan las mujeres, Pedro Entonces me tienes envidia Capaz que me echa brujería Para que me salgan como los de ella Un par de ciruelas, paz Ya, ya, basta, jóvenes Guarden silencio Lali, concéntrate Últimamente has bajado mucho tus notas Sí, maestra, perdón Bueno, tenemos la música Oye, Perla ¿Sabes qué voy a hacer? Les voy a hacer caso a lo que ellos dicen No te entiendo, Lali En serio Si en verdad crees esa tontería De que manoseándote las boobies Se te van a hacer grandes ¿Por qué por lo menos No lo haces con tu novio? No, cállate Con Carlos no quiero ni que me veas sin camisa Primero muerta En cambio con Daniel y Pedro no me importa Con ellos puedo hacer la prueba Antes de empezar Vamos a poner claras las reglas Solo me pueden tocar los senos ¿Tocar los senos nada más? O sea, nosotros podemos chupar Sí, pero repito Solo los senos Si veo que tu mano toca otra parte A ver, a ver, tranquila, Lali Vamos a hacer lo que tú digas Pero pues ya... Aquí no, idiota En mi recámara Pues enséñanos el camino, ¿no? Porque... Adivinos no somos, ¿eh? No Repito, solo los senos Sí, no hay problema Don't worry Todo tranquilo Sí, Susana Me escapé un ratito del trabajo Es que necesito hablar a solas con nuestra hija ¿Cómo que para qué, Susana? Tú siempre estás en medio y te pones de parte de ella Mira, tengo que convencerla de que esa operación que quiere hacerse Es una verdadera estupidez Después te llamo Lali Lali Espérate, me toco otra vez Espérate ¿Cómo estás lastimando? A ver, no te muevas ¿Está? No, Daniel, me estás mordiendo Me duele Lali Tú Escogiste tu camino para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías ¿Qué está sucediendo, Lali? No es lo que te imaginas Te puedo explicar No, nosotros no la obligamos a ella aquí, su señor ¡Qué infeliz! ¡No, papá! ¿Qué hicieron a mí? ¡Nada, papá! ¿Qué le hicieron? ¡Nada, papá! ¡Déjalo! Señor, estamos ayudando ¿Ayudando a qué? Si yo los vine generado ¡Papá, no lo sé! ¡Es el terror de Dante! ¡Va a denunciar, papá! ¡No me importa! ¡No me importa nada! ¡Déjalo! Tiene razón Fue mi idea Fue mi idea Yo soy un hombre ignorante Inculto Que solamente sabe trabajar como un burro, Lali Te entiendo que quieras ser una mujer con un cuerpo adulto Papá, déjame te explico No es eso lo que piensas, por favor Intento que tengas un novio Que lo traigas a la casa Que me lo presentes como es correcto Pero lo que acabo de ver Tú, con esos dos Eso te juro Te juro que nunca Nunca te lo voy a perdonar Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mira cómo da mil vueltas Oye, ¿cuánto nos toca a nosotras? 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 Daniel y Pedro son unos sucios No puedo creer que le han dicho a toda la escuela Que tuviste un tiro con ellos Y para colmo, mi papá me castigó Ahora sí no me va a pagar la cirugía ¿Te estás escuchando, Lali? Tu papá te encontró con dos hombres en tu casa Que te estaban manoseando Y a ti lo único que te preocupa Es esa bendita cirugía Y me quiere mandar al psiquiatra Pues está bien, amiga Tú necesitas a alguien que te ayude Alguien que te quite esa obsesión por tener senos No puedo creer lo que me estás diciendo Tú eres testigo de todas las burlas de los niños aquí en la escuela Necesitaba de tu apoyo, amiga Carlos ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que está diciendo todo el mundo de ti? ¿Que te metiste con esos dos? Sí, pero yo te puedo explicar No me expliques nada, no me interesa Ya no quiero andar contigo Oye, lo que hice, lo hice por ti Porque te dan asco mis senos Ya te pedí perdón de eso Y para que lo sepas Prefiero mil veces que tengas dos senos pequeños A dos grandes que estén manoseados por toda la escuela Carlos no me engañó Se está haciendo la víctima Ya quería deshacerse de mí Y todo por mis senos Mejor ni te digo nada porque luego te desquitas conmigo Sí, mejor cállate Mira, escucha esto Annalise Suárez Quien tuvo un fuerte accidente de tránsito En el que sufrió varias cortadas en los senos Se recupera exitosamente de la operación En el que se reconstruyó el área afectada Le colocaron implantes Y ahora luce incluso mejor que antes Los doctores Bla, 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 bla Claro ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Ay, ¿por qué, Lali? ¿Ahora qué estás inventando? Alberto, no seas necio Que no nos escuchen Tiene que ir a un psiquiatra Mira, en lugar de pagar el psiquiatra Mejor págale las bubis Con eso no se resuelve nada ¿Cómo de que no, Alberto? Claro que sí Esa pobre niña se la pasa llorando Por el problema de las bubis Es normal que cualquier mujer Quiera verse más bonita Pero el problema de ella Ella se está volviendo loca, Susana ¿No te das cuenta? Descuidó a sus amigos Los estudios No quiere ir a fiestas Lo único que piensa Es en su operación ¿Y entonces qué hacemos? ¿La dejamos sufrir? Con cirugía o sin cirugía Siempre va a ser triste Porque el problema de ella Es que no se quiere como está Hoy son los senos Mañana van a ser las nalgas La nariz ¿De qué sirve Cambiarla por fuera? Si no la ayudamos A cambiar por dentro Me conviene que estén aquí ¿Por qué? ¿Ahora qué piensas hacer, Leli? Ven Tenemos que escaparnos Por la ventana Perla Córtame el pecho Como si fueras un asaltante ¿Qué? Lo que oíste ¿Qué no oíste en internet? Cuando las mujeres Tienen accidentes Les reconstruyen el pecho Poniéndole siliconas De esa manera Mi papá no me va a poder decir Que no a la operación Estás loca, Lali Yo no voy a hacer eso No voy a cortarte el pecho Si no lo haces tú Lo voy a hacer yo No Unas Dos Tres Dali, ¿pero qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir a tus papás? Que nos asaltaron Ayúdame Ay, Alberto Pues yo no estoy de acuerdo Nuestra hija no está loca Es una niña normal Mira, no pienso Seguir discutiendo esto Por favor, ayúdenlo Socorro ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron, mi vida? Fue un asaltante Nos tomó por sorpresa Como Lali no se dejó asaltar La puñaló en el pecho Llama a una ambulancia, amor ¿Qué te pasó, mi vida? Doctora, ¿cómo está mi hija? Está fuera de peligro, señora Bendito sea Dios Es raro, aunque sangró mucho Sus heridas fueron superficiales Como navajazos ¿Y cómo le van a quedar los senos, doctora? Con cicatrices leves Bueno, pero se las puede quitar Sí, aunque el procedimiento es muy costoso Ay, no importa, doctora Y mire, sirve que le pone las prótesis Susana, no es momento para eso Di por favor, grondín Alberto, claro que es momento para esto De todas maneras, la van a meter a un quirófano Por favor, doctora, hágalo Pagamos lo que sea ¿En serio me van a agrandar los senos, mamá? Sí, mi amor Te vamos a dar de regalo Esa operación que siempre has querido Para ver si así puedes olvidar Esa cosa tan horrible que te pasó ¿Y mi papá? Ay, mi amor Pues mira, tu papá me pidió que no te dijera nada Pero lo voy a hacer Para que veas lo mucho que te quiere tu papá Fue a vender su coche ¿Su coche? Sí Para pagar tu operación Pero es un aumento de senos No cuesta tanto El aumento no, mi amor Pero el borrar las cicatrices, sí ¿Cómo se va a ir a sus trabajos sin coche? Le quedan todos lejos Tú no te preocupes por eso No fue tu culpa, hija La culpa la tiene ese desgraciado que te asaltó ¿Verdad, mija? Sí, señora Con cuidado Mamá, tengo frío Ay, ahorita te preparo una sopita de pollo Y vas a ver cómo te vas a poner bien Ay, no, pollo no, guacal No quiero volver a ver al pollo en mi vida A ver, con cuidado Eh, cole Bueno, ya tienes lo que querías Ahora hay que ahorrar mucho para comprar otro coche Ay, no Yo necesito un guardarropa nuevo para presumir Mi escote También quiero un bikini así chiquito para irme a la playa Me quedaron bien, ¿no? Mami, ¿tú las viste? Allá en el hospital Sí Muy bien ¿Sabes qué? He estado pensando que también la nariz me la podría arreglar Para verme así súper bien ¿No? Eh, Perla ¿Por qué no acompañas a Lali a su recámara, por favor? Sí, señora Sí Susana Creo que te lo dije, ¿no? Ahora la obsesión es la nariz Me muero de ganas de verlas Pero dice la doctora que hasta que me quiten las vendas Pues sí, Lali, estás inflamada Ahora lo único que necesitas es descansar Ven ¿Qué tienes? Cállate Te van a escuchar ¿Quieres que le llame a tus papás? No, cállate ¿Te sientes muy mal? Sí ¿Y si es por la operación? Si son las siliconas No, cállate No quiero que me las quiten, ¿ok? Son mías Son mías Son mías Son mías Son mías Lali Son mías Lali Son mías Lali 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 Doctora, ¿qué le pasa a mi hija? Ustedes dijeron que estaba bien, que podía llevármela a la casa ¿Por qué se desmayó? No les puedo mentir Lali Lali tiene una infección generalizada ¿Qué? ¿Pero cómo se contagió? Usted le hicieron pruebas antes de operarla Tuvo que haber sido aquí, doctora Sí, en toda cirugía existe siempre un mínimo riesgo de infección Lo llamamos bacteria de quirófano Te lo dije, Susana Te dije que era peligroso Siempre hay casos de gente que se muere por anestesia, por hemorragia Y ahora mi hija tiene una infección Alberto, por favor, cálmate Nuestra hija no está muerta Esto, esto se puede curar con antibióticos ¿Verdad, doctora? Su cuerpo no responde a los antibióticos Tiene un shock séptico Yo quiero verla Lléveme con ella, por favor Tenemos que quitarle los implantes No me importan los implantes Quiero que mi hija esté bien Por favor, díganos la verdad Mi hija se va a salvar, ¿verdad? Tiene una bacteria virulenta muy agresiva Que no responde a los antibióticos Su diagnóstico es muy grave Y tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir Aunque estamos haciendo todo lo humanamente posible por salvarla No, no nos diga eso No, no Mi niña, no No, no ¿Papá? Aquí estoy Vamos a salir de esto Pero tienes que reaccionar, mi amor ¿Me quitaron los implantes? No, no No te quitaron nada, mi vida Qué bueno Quiero ser siempre bonita Mi amor Tú siempre eres bella Lo has sido toda la vida Eres mi mayor orgullo Me encanta como eres Así con tú Cabello brillante Con tus hermosos ojos Eres mi muñequita ¿Sabes una cosa? Desde la primera vez que te vi Te adoré Nunca me habías dicho eso, papá Sí Ese fue un gran error Tal vez por eso tú pensaste alguna otra cosa Pero te prometo que cuando salgamos de aquí A todas horas Cada minuto, cada día Te voy a decir Lo hermosa Lo divina Que eres La niña quiere verte Susana Por favor no le digas No le digas que le quitaron las prótesis Al menos Al menos No por la hora Ya después veremos ¿Qué hacemos? Señor Alberto ¿Cómo está? Perla me contó lo que pasó Lali va a salir bien, ¿verdad? Aquí está el resultado de los análisis ¿Y qué pasó? Lo siento, pero su hija adquirió una bacteria Ya sus órganos están fallando Y su hígado no funciona Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía No llores, mamá No Yo estoy feliz Al fin tengo lo que quería Préstame un espejo Quiero verlos No traigo, mi amor Mi bolsa la dejé afuera Entonces velos tú Cuéntame ¿Quedaron bien? ¿Quedaron bien? Sí, mi amor Quedaste perfecta Bellísima ¿Entonces? Al fin soy bonita Sí, mi amor Sí Mi amor No Tú tomaste tus decisiones Perdóname Y yo te me asmías Tú tomaste tus decisiones Mientras lo tomé ¡Picela la ley! ¡Picela la ley!